Ah Ahí está amigos un robalito Chiquito Bella picada esa amigos Ahí está Vamos a captar a los de orilla aquí Vamos a captar a los de orilla aquí Ahí está amigos otro más Super super Miren eso Pues sigue acabando ese señuelo rojo aquí en la bahía de Tampa Ahí está Miren que hermosura amigos Vamos a soltar Vamos a soltar